¿Qué es la situación de la pandemia? ¿Qué es la situación de la pandemia? De las carreras de procesos alimentarios, agricultura sustentable y protegida y mecatrónica de la Universidad Tecnológica de los Valles Centrales. Ya sabe a dónde va a estudiar su hijo, que sale precisamente del bachillerato, de la preparatoria, cuáles son las opciones que tiene y cuáles son las opciones más adecuadas. ¿No lo sabe? Bueno, pues aquí le vamos a dar tres opciones interesantes, tres opciones relevantes que está ofreciendo la Universidad Tecnológica de los Valles Centrales, ubicada en San Pablo, Huistepec. Y fíjese que en el segmento pasado hablábamos precisamente de cómo están vinculadas esas tres carreras, procesos alimentarios, agricultura sustentable y protegida y mecatrónica. Me gustaría saber qué es la mecatrónica. La mecatrónica. La mecatrónica es una disciplina en la que convergen varias ciencias. Un ingeniero mecatrónico posee conocimientos en electrónica. Un ingeniero mecatrónico posee conocimientos en algo que denominamos control. Esto es matemáticas aplicadas a control de sistemas. Conoce también mucho sobre sistemas mecánicos. En palabras normales, estos son engranes, poleas, actuadores, cadenas y demás componentes. Y también tiene un área ahí de informática. ¿Por qué? Nosotros necesitamos como mecatrónicos diseñar, crear soluciones tecnológicas de cero acción y que involucre todas las tecnologías necesarias. Yo puedo decir que podemos crear una solución trabajando con electricidad de 110, con 220 o inclusive más alta. Y todos los componentes se van derivando para las actividades específicas. Entonces, eso es un ingeniero mecatrónico. Es la convergencia de muchas disciplinas. Convergencia de muchas disciplinas. ¿Qué campo de acción abarca la carrera de procesos alimentarios? Es una carrera con muchísima actualidad y desde luego también con muchísimo futuro. Estábamos viendo las estadísticas que marca la FAO también y la UNESCO, donde dice que las carreras del presente y del futuro son precisamente las carreras que tienen que ver con la biotecnología y con los alimentos. Todo el tiempo vamos a necesitar de alimentos. Nuestros estudiantes se están capacitando, tienen competencias para poder transformar toda la materia que hay de origen animal y de origen vegetal en alimentos, al final de cuentas. ¿Esto en qué consiste? Se trabaja el procesamiento de frutas y hortalizas para industrializarlas y después conservarlas. Se trabaja en el caso de origen animal, estamos hablando de que saben hacer embutidos nuestros alumnos, trabajar con la leche, con la miel, con huevo y todo lo que tenga que ver con su transformación y después su conservación y poder hacer llegar al consumidor. Algo que en la carrera de procesos alimentarios que tiene características fundamentales es que todos los conservadores, buscamos que los conservadores, el uso de conservadores sea más de tipo físico que de tipo químico o conservadores que no causen cáncer, conservadores que no sean dañinos tanto para la salud como para el medio ambiente. Oye, esa es una buena noticia, a veces escuchamos muchísima información sobre si debemos o no debemos de comer alimentos enlatados, embutidos y se asegura, se dice por ahí que estos alimentos tienen sustancias que pueden producir cáncer. Eso es lo que están ustedes evitando a través del conocimiento que transmiten a estos jóvenes. Sí, de hecho como terminan, el título de los alumnos, de los egresados, perdón, es ingenieros en tecnologías bioalimentarias, así salen con su título de ingeniería. Hace rato comentábamos que procesos alimentarios es el primer título y salen como técnicos superiores en procesos alimentarios, carrera que la hacen en dos años, seis cuatrimestres, es una carrera muy muy rápida porque recordemos que las universidades tecnológicas se crearon hace más de 25 años precisamente para eso, para fomentar el desarrollo tecnológico del país. El desarrollo tecnológico en la industria, en el campo, en la empresa, en el tema de comunicaciones, en fin, en la cocina, en toda la parte donde podamos aplicar tecnología, ahí se aplicaría. Por eso se crearon primero carreras muy cortas, de tal manera que los estudiantes estudieran seis cuatrimestres, en el último cuatrimestre se enfrentan directamente en una empresa con toda la posibilidad de que siete de cada diez egresados se queden trabajando en la industria. Si continúan ahora ya en el 2009, implementamos el modelo de continuidad aquí en Oaxaca, donde todos los estudiantes que ya hayan terminado sus dos años como técnicos superiores en la universidad, pueden continuar sus estudios y terminan como ingenieros en tecnologías bioalimentarias. Lo mismo ingenieros en agricultura sustantable, lo mismo ingenieros en mecatrónica. Otro año, ocho meses más. La carrera al final de cuentas la terminan en cuatro años, titulados ya completamente y con una segunda estadía en una empresa o en una institución de donde puedan poner en práctica lo que aprendieron en las aulas. Esto los acerca mucho, lo que comentaba hace rato Felipe. Ya tienen contacto con la empresa, ya tienen contacto incluso con un jefe, con un futuro jefe que van a tener ellos en la empresa. E incluso ya vieron los pormenores de esa empresa y pueden poner su propia empresa, porque en la universidad tenemos una incubadora de negocios donde se le apoya, se les hace el plan de negocios, se les asesora. Y los jóvenes, muchos de ellos incluso terminan la carrera y ya son empresarios desde este momento, gracias al apoyo de la incubadora de negocios que tenemos en la universidad que se llama Cognitivo. El desarrollo de las competencias profesionales a través de Conocer, también somos una entidad de certificación Conocer y nuestros estudiantes, la mayoría de ellos ya también salen certificados a través de Conocer en diversas competencias, en diversos estándares que se manejan dentro de la institución. Todo esto entre la asesoría de maestros especializados, la mayoría de nuestros maestros tienen maestría en ciencias, tenemos desde luego también doctorados y ellos pues ya competentes, capacitados, pues preparan mejor a estos jóvenes. Regresando al tema de procesos alimentarios, nuestros alumnos como ingenieros en tecnologías bioalimentarias, el tema de bio tiene que ver con la vida, con lo natural, el uso de lo orgánico, de tal manera que no propongamos a la sociedad un producto que vaya a ser dañino para él. Entonces eso es lo que buscamos en esta carrera. Se manejan varias temáticas, la industrialización de frutas y hortalizas, la industrialización de cereales y oleaginosas, la industrialización de la carne, industrialización de la leche, huevo, miel y también se toca el tema de mariscos. Son carreras que pues están vigentes, son prácticamente el futuro de los jóvenes que quieren continuar con sus estudios. Así es, son las carreras que realmente están diseñadas en la universidad pues para resolver la problemática actual en la que estamos viviendo en este caso como estado y en muchos de los otros estados de la república, las universidades tecnológicas también atienen a los problemas reales que tienen las zonas de influencia donde están cada una de estas universidades. En este caso la carrera de agricultura sustentable y protegida pues es una carrera que va muy de acorde en este caso con la actividad económica que tiene en este caso San Pablo Huistepec. San Pablo Huistepec es una comunidad netamente agropecuaria, entonces es uno de los principales centros de producción de alimentos del estado de Oaxaca. Y es el espacio donde también los chicos van a poner en práctica lo que ellos aprenden en el aula. Como universidad tecnológica buscamos que el conocimiento que ellos adquieren en el salón, en el aula de clases, en los laboratorios, lo apliquen de manera inmediata en las empresas. No parte de esto recae en el programa de estadías que ya platicamos en donde el chico va y pone en práctica lo que aprendió en el salón ya de manera real, tal cual se va a enfrentar cuando el alumno egrese de nuestra institución. Pero además me estaban comentando hay intercambio de conocimiento con otras escuelas fuera del estado. Así es. Nuestra universidad funciona como un campus, un total de 120 campus que tenemos en todo el país porque habemos 120 universidades tecnológicas en todo el país. Si un estudiante de cualquiera de las carreras decide en el segundo cuatrimestre o en el sexto cuatrimestre, en el noveno cuatrimestre, cambiarse a otra universidad tecnológica donde exista la misma carrera, simple y sencillamente basta con que se presente en la otra institución con sus documentos que le entregamos nosotros y le valida. Es exactamente lo mismo. Entonces eso nos ayuda mucho porque en otras universidades hay también desde luego más laboratorios o encuentran ellos temas de investigación que nosotros no tenemos. Aquí trabajamos mucho sobre café, trabajamos sobre el tema mezcal, estamos trabajando sobre tomate, pero tal vez a él le interesa soya y pues quiere irse a Sinaloa y pues se cambia a esa universidad. Eso es algo muy bueno. Hacemos intercambio entre nosotros, que es lo que acabo de mencionar, pero también hacemos intercambio con otros subsistemas. Y algo muy muy importante, tenemos una fuerte vinculación internacional. Entonces nuestros estudiantes están saliendo mucho a otros países. En este momento tenemos estudiantes en Argentina, tenemos en Chile, hay estudiantes en Bolivia, están en Colombia, en Canadá, en Estados Unidos, han estado en Europa, han estado en Egipto, por ejemplo. Y ahorita ya se está trabajando algo para la India también. Entonces más de 300 estudiantes que han estado fuera de nuestro país haciendo una estancia de tres meses, de seis meses, incluso hasta de un año. Y eso se logra desde luego con la vinculación tan fuerte que tenemos, vinculación con instituciones y vinculación con empresas. ¿Pensaron llegar a este nivel tan lejos, digo, a exportar prácticamente el conocimiento que han estado inculcando y promoviendo en la Universidad Tecnológica de los Valles Centrales? Espero que me lo respondan regresando de la siguiente pausa. Auditorio, esto es Espacio Ciudadano y estamos en la señal 071 de ISI en Internet, www.mvmtelevisión.com. Vamos y regresamos.